¿Quién se anima? Dijo mi compadre Cuando me empiesto no hay como pararle Y la baraja, las pláticas largas Gente muy fina, buenas amistades Culiacán y la gente de arriba Como mi padrín, toda su oficina Mi respeto, tengo cariño Cuida mis pasos, los seres de niño ¿Quién se anima? Y arriba el sitio en medio va a ir a guato ¿Quién se anima? Que le entre con gana A los negocios donde hay buena lana A los placeres, la banda y mujeres Pero responsable en todos mis quehaceres Buen amigo, de buenos principios Ya, ya bien lo sabe la gente que estimo En negocios, soy muy cuidadoso Los buenos consejos que tuve de niño ¿Quién se anima?